Yo creo que pasará entre los dos, que despede tanto amarnos, el destino te alejó y me dejaste esperando, no haberme ido contigo a compartir mi derrota. Tal vez hubiera evitado, que pasarán tantas cosas, nueve años de soledad, y quien sabe cuantos más, de donde te hayas casado. Yo no te dejo de amar, llevo nueve años sufriendo, y esto que no pagarás, es para que se pusieron, nueve años de soledad. ¡Gracias! 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 Tal vez muchos creerán, que entre los dos ya no hay nada, que equivocados están, mientras que yo te esperaba, no saben que el corazón, es el que mandan la vida, si algo le dan con amor. Y allí no tienes salida, y allí no tienes salida, nueve años de soledad. Y quién sabe cuantos más, Pero aunque te hayas casado Yo no te dejo de amar Llevo nueve años sufriendo Y esto quién lo pagará Los puertos que ayer te impusieron Nueve años de soledad